Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Mónaco 2021 Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 23 de mayo se ha disputado el Gran Premio Mónaco de la temporada 2021 Fórmula 1 Y bueno, fue precisamente el regreso del circuito del Principado después de su ausencia el año anterior a causa del COVID-19 Y bueno, como sabemos el ganador fue el holandés de la escudería Red Bull Racing Max Verstappen que consigue por primera vez una victoria en el Principado El segundo lugar fue para el español Oriundo Madrid Carlos Sainz Jr. que ha conseguido su tercer podio y además el primero con escudería Ferrari Y también es el tercer podio para el británico de Mercedes Lando Norris que como sabemos ha logrado salir tercero en esta carrera Y bueno, lamentablemente mi piloto favorito, o sea Lewis Hamilton, terminó en séptima posición Fue una carrera para el olvido para la escudería Mercedes, la actual monarca del Mundial de Constructores Y además, como sabemos, por una rueda atascada por estar en los pits, terminó abandonando precisamente el Finesse Falteribotas Y además, por otro lado, Fernando Alonso fue décimo tercero Y además, Charles Leclerc que iba a largar en la pole no pudo largar la carrera a causa de problemas con su semieje Esto debido a que después de que obtuviera la pole, ayer terminó con problemas en su semieje Y por eso terminó no largando la carrera Bueno, la próxima carrera a disputarse será el próximo día 6 de junio en Bacu Precisamente el Gran Premio de Azerbaiyán Que, como sabemos, se disputará el próximo 6 de junio Y ahí espero que Hamilton tenga mucha más suerte para ese Gran Premio Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao